Mundo Curioso La joven rusa Ryan Gordon decidió compartir su historia para crear conciencia sobre las personas con este estigma sexual. Ryan Gordon, una joven de 24 años de Moscú, Rusia, cumplió su sueño al casarse con su gran amor. Lo llamativo en este caso es que no se trata de un hombre o una mujer, sino de un maletín metálico. Puede parecer una broma, pero el caso de Gordon es asombroso. Siempre se sintió incomprendida, dado que siente atracción sexual y hasta de manera romántica por los objetos. Gordon decidió compartir su historia para crear conciencia sobre las personas sexuales objetivas y para acabar con el estigma. Mi fascinación por los objetos comenzó a los 8 años. Desde mi niñez creí que un alma está incrustada en los objetos, así como en todo lo que nos rodea. Creo en el animismo, que significa que hay vida en todo, contó el adolescente. Y para continuar dijo, durante mi infancia y los primeros años de la adolescencia, me enamoré de lugares como el nuevo centro comercial que abrió en mi ciudad. Sabía que estaba mal, más allá de las normas de la sociedad, pero no se lo dije a nadie. Su actual historia de amor comenzó en 2015, cuando compró un maletín, que ahora es su esposo, en una ferretería a la que se acercó a buscar accesorios para una sesión de fotos. Como si se tratara de un amor a primera vista, al tiempo comenzó a experimentar sentimientos por el maletín, amplió la joven rusa. Ver el maletín hace que mi corazón lata más fuerte. Estoy locamente enamorada de su color, sus reflejos y su metal. Es el amor de mi vida, confesó. Y con algo de dolor también expresó. La gente no me entiende. Me han dicho que estoy enferma y que busque ayuda, pero ya yo no dejo que me ofendan más. La joven asegura que además tiene una conexión espiritual con el maletín y que se comunican telepáticamente. Claro está, como toda pareja, se besan, se abrazan, comparten tiempo en las tardes juntos. Y hasta remarca que tienen conversaciones filosóficas durante 3 y 4 horas. Bueno, yo me voy a casar con un tanque de gas. Esperen la invitación para todos ustedes. Quiero que me den sus opiniones con relación a esta historia. Deja tus comentarios ahí, sí, donde tú sabes. Si te gustó este video, por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones.